Si Dios me hizo Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero, bohemio y galán Mi vida es alegre y yo soy bien bacán Nací parrandero, bohemio y galán Mi vida es alegre y yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos compartir problemas Que nunca me falte una chica buena Que me dé cariño y comparta mis penas Nací parrandero, bohemio y galán Mi vida es alegre y yo soy bien bacán Mentirosa Mentirosa Me engañaste con tus besos Sabiendo que te quería Eras mi única ilusión Fuero Tus besos traicioneros Que cambiaste por dinero La codicia o la ambición Lloro Lloro Por momentos mi desgracia Por momentos mi desgracia El haberte conocido En mi vida de pasión Mentirosa No me pidas No me pidas que te quiera Sufro la amarga condena Que agobia mi corazón Pido al cielo Que perdone tu ignorancia Si es que ha sido una venganza El cambio de nuestro amor Deja las cosas como están Que los dos Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nadie podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño O que es lo que tuvo de más Por qué jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total De mi nunca tendrás Ni perdón Ni olvido Y ya nadie podrá unirlo Y ya nadie podrá unirlo Tu cama fría, tus celos de mujer, ya me cansaron, ya se rompió el amor Ella secaba las lágrimas que tú, me hiciste llorar cuantas veces por amor Supo dar mi abrigo, cuando tú me dejabas, parado en la puerta, pidiéndote amor Ella secaba las lágrimas que tú, me hiciste llorar cuantas veces por amor Supo dar mi abrigo, cuando tú me dejabas, parado en la puerta, pidiéndote amor Él se quedará conmigo, no chulita, tú ya fuiste, si él se queda contigo, te juro que lo mato Mío o de nadie, ¿es así como lo quieres? Yo lo amo diferente, prefiero verlo vivo, aunque tenga que ser contigo Llévatelo Estoy confundido y no sé a quién Quiero, si es a mi esposa o al amante que tengo Estoy confundido y no sé a quién quiero, si es a mi esposa o al amante que tengo Son dos cariños distintos, pero nadie me comprende Me miran y se burlan y murmuran que estoy loco Yo quisiera que me comprendan que son cosas del destino Pregunto si hay algún hombre, si nunca tuvo dos amores en su camino La verdad, no sé qué voy a hacer con esta mi pobre vida Si los dos son cariños distintos, de ninguna me separaré Estoy confundido y no sé a quién quiero, si es a mi esposa o al amante que tengo Estoy confundido y no sé a quién quiero, si es a mi esposa o al amante que tengo Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres y quieran tener un niño Luego les nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Y hasta cambias de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Ella es mi niña bonita Ella es mi niña bonita Así es mi niña bonita Ella de nardo hay que la ver Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Hoy tomé la decisión De no volver a mirar De no volver a mirar tus ojos Demasiado le has mentido Con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres Si tu corazón de hembra Tiene cerca otro cariño ¿Para qué seguir así? Es mentira Si dices que me quieres Es mentira Si vuelves a llorar Ya no intentes volver a mí de nuevo Suplicándote perdone Vente lejos Porque hoy Tomé la decisión De no volver a mirar De no volver a mirar Tus ojos Demasiado le has mentido Con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón Amigo Amigo ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo Deja de beber Y escucha mis palabras Que así la olvidarás Esa mujer Nunca te amó Esa mujer Siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Y te besaba Digiéndote querer Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Digiéndote querer Olvida al amigo No debes recordarla Mejor se ve olvidarla Y así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor sería olvidarla Y así será mejor Hoy te ves Vestida de blanco Con nubes de encajes Camino al altar Y luciendo Corona de azares Y un velo de novia Que cubre tu paz El destino Logró separarnos En busca de la vida Yo tuve que marchar Sin saber Que tú me traicionabas Que mi orgullo Más echabas En brazos De otro amor He sabido Que estás sufriendo mucho Lloras arrepentida Por tu equivocación Ese hijo Que llevas en tus brazos Fruto tan amargo Que manchó tu gran pasión Ese hijo Pudo haber sido nuestro Pudo haber sido nuestro Tener mi apellido Y parecerse a los dos Ese hijo Pudo haber sido nuestro Llevar mi apellido Y parecerse a los dos Allá se va La viciosa Con su acostumbrado Andar Dice la gente Del barrio Cuando te miran Pasar Eras la chica Más culta Inteligente Y formal Hasta que un día Las malas juntas Equivocaron Tu andar Hoy se te ve Por ahí Entre cigarro Y alcohol Envenenando Tu vida Destruyendo Tu razón Hoy se te ve Por ahí Y me das Pena Por Dios Tú que una vez Fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Hoy Hoy se te ve Adiós Adiós Ya me quedo sin ti Sin ti Y así ¿Para qué más Vivir? Sin ti No podré más Luchar Sin ti ¿Para qué resistir? No sé No sé ¿Para qué quiero amor? La esperanza sin ti Ya no tiene valor Al fin Al fin Te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más Vivir? Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La actual condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Qué cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato En el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños De otra imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mis penas Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mis penas Matarme yo Llename más La copa Y siéntate Conmigo Que quiero confesar De un amor Que jamás Lo conté Y que lloro Por él Perdóname si acaso Te quito tu tiempo Si gustas Te lo pago Yo quiero un momento Yo quiero que me escuches Lo que llevo adentro Que me hace tanto mal La conocí una tarde Cualquiera como están Ella me dijo Ella me dijo Nuestro amor Fue una fiesta Por eso no comprendo Porque me desprecias En brazos De otro amor No me quites La copa Si estoy herido Es de pena Y déjame tomar Que al beber El licor Yo mitigó El dolor Que su amor Me dejó Perdóname si acaso Te quito tu tiempo Si gustas Te lo pago Te pido un momento Yo quiero que me escuches Lo que llevo adentro Que me hace tanto mal La conocí una tarde Cualquiera como están Ella me dijo así Nuestro amor fue una fiesta Por eso no comprendo Porque me desprecias En brazos De otro amor No me quites La copa Si estoy Embrío Es de pena Y déjame tomar Que al beber El licor Yo mitigó El dolor Que su amor Me dejó Perdóname si acaso Te quito tu tiempo Si gustas Te lo pago Te pido un momento Yo quiero que me escuches Lo que llevo adentro Que me hace tanto mal ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un momento